Música Es muy bonito esta biblioteca porque tienen diferentes libros, ¿ya? Y la verdad es un gran honor el haber recibido esta biblioteca como mamá. ¿Por qué? Porque los niños siempre están al ver los libros muy contentos ellos. Son libros muy adecuados para los niños y también para los jóvenes. Nosotros desarrollamos la actividad pedagógica en una comunidad con recursos económicos escasos y es difícil acceder a un buen texto, a un buen libro. Entonces, que haya llegado la donación de estos libros es realmente fantástico porque esto abre la mente a los chicos, les hace conocer cosas maravillosas y podemos apoyarnos en esto, ¿no? Además que como estrategia se puede seguir utilizando. Cuando un estudiante lee, abre la imaginación, fortalece su imaginación, crea nuevas imágenes en su mente. Es realmente muy valioso la lectura y la escritura en los estudiantes. Yo desde los cinco años he aprendido a leer y yo, ahora que tengo hermanos, les enseño a leer, les enseño a escribir. Algún día puedo aprovechar a traerles a la biblioteca ya que hay libros. ¡Gracias!